Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. El vídeo de hoy se iba a titular el mejor mazo del nuevo Historic, Naya Winota. Pero resulta que ayer por la tarde decidieron, así de emergencia, sorpresivamente, prohibir Winota en Historic. Así que el mazo de Historic que tenía preparado hoy se ha ido al traste totalmente. Bueno, no la han prohibido, la han suspendido, que es un eufemismo para decir prohibido, pero no devolvernos los comodines míticos que cuesta la Winota. Está prohibida en Historic, no está prohibida en estándar. Ya digo que realmente oficialmente no es una prohibición, sino una suspensión, que es lo mismo pero con otro nombre. Se supone que suspensión indica, bueno, está en supervisión, simplemente la dejamos apartada durante un tiempo, vemos cómo evoluciona el formato y a lo mejor luego la liberamos en el futuro. Vamos, exactamente igual que cualquier otra prohibición a lo largo de la historia de Magic, han prohibido cientos de cartas que luego han desprohibido. O sea que no es nada distinto a una prohibición, ¿vale? Que no nos engañen. Lo único que diferencia esto es que he notado los comodines, básicamente, y además como solamente es para Historic, tienen excusa doble para no devolvernos los comodines. Bueno, un gran fastidio porque mucha gente se ha montado el mazo en Historic sabiendo que era el más fuerte, el mazo de Winota. En parte porque jugabas Winota de tercer turno y muchas veces ganabas en ese mismo tercer turno incluso, gracias a primer turno Elfo de Yanowar o primer turno Gansa Dorada. Y luego ya en el tercero, Winotazo, poniendo en mesa miradadores de Angrath y cosas por el estilo. El mazo allá, Winota, ya lo traje aquí al canal hace un par de semanas, ya lo estuvimos jugando, pero hoy iba a traer la versión más actualizada y comentando eso, que tras las prohibiciones la semana pasada de Agente de la Traición, Fuegos de la Invención y el cambio a los compañeros, se había convertido en el mazo más predominante y mejor de Historic. Como digo, totalmente sorpresivo porque hace exactamente una semana sacaron esas nuevas prohibiciones y cambios a los compañeros y no dijeron nada de Winota y de repente nos encontramos siete días más tarde, otra nueva prohibición. La gente está un poco cansada de que estén prohibiendo cartas constantemente y parece que no aprenden, parece que a los tres días vuelven a prohibir otra carta. La gente se está quemando con ese tipo de cosas. Así que lo que voy a hacer es traeros el que creo que es el segundo mejor mazo de Historic, seguramente también sea el segundo mazo más jugado, que es Gruul Agro. También utiliza Elfo de Yanowar como aceleración de primer turno para llegar a esos rompehechizos Gruul tan buenos de la Gruul. De tan agresivos en el tercer turno, bueno, de segundo turno gracias a Elfo de Yanowar y Bestia Buscada de tercer turno para finiquitar la partida con una Filo Ascua. El mazo es muy simple, es muy directo. Intentar llenar la mesa de criaturas los tres primeros turnos y en el cuarto turno meter una Filo Ascua con la cual ganar. Es un mazo que gana de cuarto turno de una forma más o menos solvente y lo hace con las siguientes cartas. Ahora os las comento. Como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo, exportable totalmente a Magic Arena. Os comento que la versión que yo juego es la más puro agro, parecida a Mono Red en cierto sentido, en ese aspecto, pero con criaturas de más calidad, de mucha más calidad. Entonces juego la versión más agro. Hay versiones que son menos agro, ahora veréis un poquito las circunstancias que llevan a que diga esto. Y después jugamos unas partiditas en Ranked para que lo veamos un poquito más en acción. Como decía, primer turno, el Foyano War que te acelera el resto del mazo, pero si no tienes el Foyano War de primer turno, deseas tener el otro coste 1 que es Coleccionista de Pieles, que va a crecer cada turno. Turno 2, turno 3, turno 4 irá creciendo porque lleva escrituras que pegan 2, que pegan 3, que pegan 4 y siempre irá creciendo. Luego en el coste 2, la estrella del mazo es Emisaria Árbol Ardiente. A ver, de hecho el mazo es bastante parecido a la versión de estándar. Lo que realmente la diferencia de estándar es que tienes ese Mana Elfo de primer turno y esa Emisaria de segundo turno, cosas que en estándar no están en nuestro alcance. Pero el resto del mazo es bastante parecido al de estándar. Por ejemplo, yo llevo 4 Ladrón de los Ricos para tener siempre un segundo turno muy agresivo, más 4 Trasgo de Zurtá, seguimos con un segundo turno o muy agresivo porque le metes prisa, o con una criatura muy potente 3-3 de segundo turno. Y además también de Removal en Boscae de Domri, que me parece que es el mejor Removal posible para este mazo. Puedes llevar choques, puedes llevar gigante aplastaguesos, pero en Boscae de Domri no solamente mata criaturas, es que también mata planeswalkers y además hace más grandes tus criaturas que es justo lo que quieres en este mazo. Así que bueno, ya veis que en el turno 1 y en el turno 2 tienes un montón de jugadas muy poderosas, muy agresivas y además también bastante solventes como es la Emboscae de Domri. Vamos al turno 3, entre comillas lo del turno 3, porque si consigues tener la jugada de mana elfo, mana rompechizos grull, estás poniendo un 4-4 Arroya en el segundo turno o un 3-3 Prisa Arroya, lo que tú prefieras, depende de la situación. Esto contra mazos agresivos es bueno porque es un 4-4. Contra mazos de control también es muy bueno porque en tu turno tú ganas Antimaleficio y el rompechizos grull también, de modo que no lo pueden matar fácilmente, quiero decir. Y bueno, además esa posibilidad de jugarlo como 4-4 o 3-3 Prisa, para partida más adelantada la Prisa suele ser bastante útil. Y este mazo tiene un pairing que es malísimo. El pairing malísimo es Soul Sisters, la monoblanca de ganar vidas. Es un pairing que prácticamente no puedes ganar. Al resto de mazos le puedes ganar a todos, ¿vale? Va bien contra Monorred, va bien contra Control, va bien contra Combo... Tiene muchas opciones contra todos los mazos, ¿vale? Pero hay un mazo, hay un mazo, la Soul Sisters, la monoblanca de ganar vidas, que es que no le puedes ganar. O sea, es imposible o prácticamente imposible. Entonces, el pairing mejora muchísimo metiendo Ferozidon Impetuoso, ¿vale? Esta carta, que es de Ixalan, de hecho, estuvo prohibida en estándar, el Ferozidon Impetuoso. Es la gran respuesta contra Soul Sisters. Si contra Soul Sisters haces de Ferozidon Impetuoso, de segundo o de tercer turno, ya no te puede ganar. Bueno, sí te puede ganar, ¿vale? Pero se le complica muchísimo, muchísimo la partida. Se vuelve completamente a tu favor. Y es una criatura que tampoco es mala en otros pairings. No es mala contra Cañón de los Muertos, no es mala contra Monorred, no es mala contra otras criaturas, ¿vale? Contra otros mazos de criaturas en general. Entonces, bueno, es una criatura que no te estorba en tu estrategia. Al fin y al cabo, por 3 es un 3-3 amenaza, lo cual es interesante. Que no te estorba demasiado, pero que contra Soul Sisters es buenísimo, ¿vale? Por cierto, el tope de curva, tenemos Bestia Buscada. Es seguramente una de las criaturas más poderosas jamás creadas en Magic. Puede ser por 4-1-4-4, Vigilancia, Toque Mortal, Prisa. Que no puede ser bloqueado por criaturas de fuerza 2 o menos. Sabemos que si el oponente juega un FOG, es decir, intenta prevenir el daño de combate, no se previene gracias a la Bestia Buscada, ¿vale? Y además que si hace daño a un oponente y tiene un Plainswalker, le puedes hacer daño también a ese Plainswalker, igual que al oponente, ¿no? O sea, es una carta que lo tiene todo, básicamente porque lo han puesto todo en su caja de texto. O sea, no es que lo tenga todo porque está bien diseñada, no. Lo tiene todo porque se lo han puesto todo, ¿no? Una carta muy buena que, ya digo, es buena contra agro, es buena contra control, es buena contra combo, por esos hechizos de tipo FOG que en Historic se juegan. La razón de que no se juega mucho Simic Nexus, el mazo de nexo del destino, es que la Bestia Buscada se lo come bastante y la Bestia Buscada se juega mucho. He dicho tope de curva a la Bestia Buscada cuando no es del todo cierto, porque damos Filo Ascua, que es coste 6. Pero la idea de la Filo Ascua es jugarla por coste 2, 3, 4 como mucho, ¿no? A velocidad instantáneo y ganar la partida con ella. He visto versiones que llevan las 4 copias de Filo Ascua, yo me decanto por 3, que da mucha rabia tener 2 en mano y a veces no puedes ni jugarlas, entonces, bueno, 3 copias es lo ideal porque también puedes ganar sin ella perfectamente en este mazo, no depende mucho de Filo Ascua. Bueno, luego de tierras, por cierto, llevo nada más 21 tierras, 21 tierras más los 4 de Zorianowar es suficiente para este mazo. Y el banquillo, aunque vamos a jugar Best of One, vamos a jugar rankeado, os digo que llevo 4 reyerta de logro rojos, fundamentalmente contra Mono Red, o mazos con rojo agresivos como por ejemplo el nuestro, contra Grul también es muy buena. Jaula del Kabatumbas en general contra mazos que usa en cementerio. Destruye ruinas trasgo contra mazos de tierras, específicamente contra Cañón de los Muertos, pero vamos, en general contra cualquier mazo de control puede ir bien, porque suelen ser mazos de varios colores, los mazos de control. Y luego el Ceratops Cambiante en general también es bueno contra cualquier mazo con azul. Eso es un poco el banquillo que yo llevo, me gusta llevar un 4x, entre comillas, en el banquillo en lugar de llevar una o dos copias de cada cosa, pero vamos, eso ya es a gusto de cada uno. Lo tenéis debajo del vídeo, en la descripción, el listado de este mazo. Vamos a probarlo, como digo, en ranked, así que deseadme suerte. Vamos a ver si, al menos ya digo, dentro de la suerte que salgan partidas decentes, partidas que sean un intercambio, es decir, que ningún jugador haga mulligan a 5, que los dos jugadores más o menos roben una mano normal y ese tipo de cosas. Bueno, nos ha encontrado rival bastante rápido y vamos a ver quién sale. Lo primero es muy importante, lógicamente. Salir tú de mana elfo, mana bicho, es muy poderoso, pero nos sale el oponente. Tenemos una buena mano, tenemos un buen turno 2 con doble hechizo, turno 3, turno 4. No está mal, nos la podemos quedar. No es mala mano, no es perfecta, no salimos. O sea, me gustaría siempre tener un turno 1, ¿no? Mana elfo o mana coleccionista de pieles. Mira, pues es un mirror. ¡Uh! Nuestra mano ha mejorado muchísimo con esto. Muchísimo, muchísimo, porque podemos hacer doble hechizo de segundo turno, convertir en un 3-3 al coleccionista de pieles. Y luego tercer turno 4-4 y cuarto turno 4-4 vigilancia, prisa, ya entendéis, ¿no? Ya tú sabes, ¿no? Toque mortal. Vale, el oponente ha hecho la salida muy buena también, saliendo él. Tiene mucha ventaja en esta partida, pero... Hemos tenido suerte nosotros con los robos también, ¿eh? Va a ser una partida interesante de ver. Lo jugamos como 3-3 para que crezca aún más el coleccionista de pieles. Vamos a ver si decide bloquear. Es posible que no bloquee, porque los mazos grulagro te interesa tener criaturas para meter esa filoascua. De todas maneras, ha salido el rival, tiene esa ventaja. Nosotros no tenemos filoascua, quizás él sí. Y su lega, ¿veis? No ha bloqueado. Esto indica que tiene filoascua casi seguro. Vale, ahí viene el rompechizos grul. Lo jugará como 4-4, obviamente. Él no va a atacar. No debería atacar, vamos. Quizás si ataca, ataca con el trasgo de Zurtá, nada más. Si ataca con el trasgo de Zurtá, a nosotros nos interesa bloquear. Vale, sigue siendo precavido. Vamos a pagar 2 vidas. Y vamos a meter nuestro propio rompechizos grul. Si tiene filoascua nos va a ganar, ¿vale? O sea, esto es así. Vamos a ver si acepta el intercambio. Vale, no acepta el intercambio, lo cual sigue oliendo bastante a filoascua. Lástima que nosotros no la hayamos robado. A veces, cuando no te sale a filoascua, dices, joe, quizás debería meter las 4 copias de filoascua, ¿no? A ver, tenemos... Nos falta la cuarta tierra para empezar, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco hay muchas vueltas que darle. Tenemos un ataque que es claro, que es con los 4-4. Así que, bueno, atacaremos con ellos a ver qué hace el rival. Y ahora posiblemente hagamos el Foylanowar más trasgo de Zurtá para asegurarnos jugar bestia buscada el siguiente turno. Vale, va a votar por doble block. Es asumible. Se la juega un poquito. Le digo que muchos mazos no suelen llevar chispas, no suelen llevar choques o gigantes aplastabuestros. Lo único que suelen llevar es emboscada de Domry por la eficiencia. Es bastante típico que nos toque el coleccionista Roya. Le pasan 2 y 4, 6, se queda en 7. Nosotros tenemos 16 vidas. Es decir, que aunque... Aunque la haga filoascua, no nos mata. Vale, lleva gigante aplastabuestros, ¿de acuerdo? Bien, echando cuentas, si tiene filoascua pegaría 10 y 3, 6, 16. Oh, Clotis como criatura. Claro, tiene ya la devoción. A ver si llevamos o filoascua o emboscada de Domry. Esta emboscada de Domry es la victoria, porque le matamos el rompechizos grull. Y a continuación ganamos... Y pierde el Clotis como bloqueador. Atacamos con todo y game over. Lo vamos a hacer así. Sí, voy a darle el contador más un más uno a nuestra criatura que arrolla. De tal manera que bloquee como bloquee... Creo que somos letales. Sí, éramos letales. Así que bueno, al final ninguno de los dos le ha salido filoascua. Pero el que hubiese tenido esa filoascua seguramente habría ganado. Clotis es una opción que yo he valorado, he pensado, pero me parece que es un pelín lento para Historic. Que no es tan bueno como lo es en estándar. En estándar tampoco es que Clotis vea demasiado juego. Es una carta buena, a tener en cuenta. Pero bueno, las hay mejores en la construcción del mazo grull agro. Bueno, venga, vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando en Ranked. Vamos a darle un poco de billa al mazo en ese sentido. Y a ver qué nos encontramos. Ojalá nos toque un mazo distinto. Se está jugando mucho grull agro, mucha monorred. Soul Sisters está jugando poco, pero me gustaría que nos enfrentemos a una Soul Sisters o bien para que nos pegue una paliza y lo veáis como nos humilla. Nos la vamos a quedar. O bien para ver si nos sale el Ferocidón y podemos ganarle gracias a ello. La mano que tenemos no es mala del todo. Turno 2, turno 3, turno 4, filoascua. O sea, esta mano, la curvita viene preparadita. Nos falta eso, el turno 1. Habría sido muy bueno ese turno 1. La partida anterior la hemos ganado seguramente por ese turno 1, ese top deck que nos hemos hecho a coleccionista de piel. Es el primer turno que hemos robado justo eso y ha cambiado totalmente la partida. Nos ha permitido meter presión desde el principio. Si no, quizás no ganábamos esa partida. Por cierto, ¿el rival tiene el mismo avatar? No, no es el mismo, ¿no? Este trofeo es mucho más pequeñito que el nuestro. Vale, salimos de montaña. Pensará que es una mono red probablemente. Que no tiene jugada de primer turno. Es raro, pero no es imposible. Ha hecho un mulligan, por cierto, el rival. Y salimos nosotros. A ver. Azul verde, negra. Interesante. Sultai. Vamos a meter contador más uno, más uno. A veces hay que pensar que contra control no es tontería darles prisa. Pero aún no estoy seguro de que sea control. Azul, verde, negro. Ahora mismo podría jugar. Y blanco también. O algo pentacolor. Qué pena. Este robo tendría que haber entrado el siguiente turno. O sea, el anterior turno, perdón, quería decir. Voy a atacar de tres. No puede tener un removal masivo aún. Así que vamos a hacer emisaria más rompechizos grull. Sin prisa ni nada. Y yo creo que el plan idóneo sería el siguiente turno. Intentar la filoascua antes que meter una bestia buscada. Porque ya digo, blanco, verde, azul, negro. De momento no hemos visto el color rojo. Pero es tetracolor. O quizás incluso pentacolor. Nae, teferi. Quizás ahora sí merece la pena la bestia buscada. Yo creo que sí. Vamos con bestia buscada. Porque le matamos ese teferi. Además de que el daño se lo hacemos igualmente todo a él. Si tira removal masivo y nos mata todo. Siguiente turno. Le queda 8 de vida. Volvemos a meter presión con el rompechizos grull. Le dejamos en 5. Vamos a ver si tiene ese removal masivo. Es probable. Eso lleva todos los colores posibles. Parece que es un mazo de control. Con teferi. Otra opción podría haber sido simplemente haber atacado con los dos bichos. Con uno al teferi y con el otro a él mismo y meterle filoascua. Quizás habría sido incluso más inteligente ahora que lo pienso. He sido quizás muy agresivo con esta bestia buscada. Rasgar el cielo que nos da carta extra. ¿Qué creéis? ¿Tendrá otro rasgar el cielo o alguna otra removal masivo? Le dejamos en 3. Vamos a ver qué ocurre. Estamos al top deck de casi cualquier cosita nos podrá ver. Joder, tiene otro rasgar el cielo. Y no es top deck de amostorbicho con prisa. Es una de las cosas que más me gusta de grull. De grull agro. Llevas criaturas con prisa. Los 4 ladrón de los ricos. Las 4 bestias buscadas. Los 4 rompechizos grull. Los 4 trasgos de Zurtá. Es decir, no penséis que ha sido suerte. Oh, qué top deck. No, no. Es que prácticamente todas las criaturas de este mazo tienen prisa. Y al final es lo que ocurre. Que contra mazos de control que limpian la mesa. Se encuentran con que al instante, a continuación. Les está volviendo a pegar otra criatura más. Tira otro ira. Otra ira si la tiene. Porque no es normal tener 2 de mano en el cuarto turno. Las tenía las 12 en el cuarto turno. Pero claro, te vuelve a entrar otra criatura con prisa. Así que al final es lo que pasa. Pues sí, ha habido un turno que yo creo que lo podría haber hecho de una forma más eficiente. Metiendo la filo ascoa en mesa. Sabiendo que lo más probable es que el rival jugase un efecto tipo ira de dios. Vale, salimos. Y no tenemos jugada de primer turno. Pero vuelve a ser una buena mano. Turno 2, turno 3, turno 4 filo ascoa probablemente. Dependiendo de lo que haga él, ¿no? Vale, vamos a ver si el rival se decide quedar la mano. Pues nada, parece que el rival está un poco indeciso. O tiene algún problema de conexión. También a veces pasa, ¿no? Que tardan como 10 o 15 segundos el juego, el ordenador, en mostrarles la mano. Por problemas de conexión o problemas de rendimiento del PC. Por cierto, por aquí se ve volando. Si habéis fijado, se había volando el parelio, ¿no? El parelio 2. O segundo, mejor dicho. Hecho de menos cuando los mapas eran más interactivos. Fijaos, aquí al menos algo hacen, ¿no? Pinchas y al menos sale un destello, ¿no? Venga, va. Parece que el rival se le ha quedado. Salimos de tierra girada. Ahí está. Últimamente los mapas que han sacado de... Bueno, los tableros de juego de las últimas expansiones no hacían nada. Y es algo que se echa mucho menos. Se le caen hasta las alas. Algo es algo. No sé si el rival está o si no está, ¿eh? Yo diría que no tenemos rival. Literalmente, en este caso. No voy a conceder porque es ranked. Si no fuese ranked, concedía y jugábamos otra partida. Pero vamos a esperar a ver qué ocurre. A ver si el rival está o no está. Pues sí que está. Uy, qué buen robo. Un mana negro. O sea, lo mismo de antes. Mana negro huele a removal. Removal masivo posiblemente. Pero bueno, tenemos... Tenemos una mano muy agresiva. De Filovasco a de cuarto turno. Podríamos matar incluso de cuarto turno. Tercer turno rompechizos. Pegamos con prisa, ¿eh? Yo creo que incluso... Pegaríamos de ocho y luego ya Filovasco y ganamos. Si él no tiene nada, claro, también. Él se tendría que quedar mirando y no tirar ni un solo removal mientras nosotros hacemos todas esas cosas. Cosa que no creo que ocurra. No sé si es que el rival tiene problemas de conexión o sencillamente es lo típico de estar haciendo otra cosa. Monoblack, vale. Seguramente sea una Monoblack. Están bastante de moda en Historic. No son buenas. En general no son mazos que estén funcionando. ¡Ah! Nos quitó la Filovasco. Creo que voy a meter el rompechizos con prisa, ¿eh? Él no va a querer bloquear con su bandida de la cometa. ¡Wala! Vamos con prisa, sí. Bueno, Black en el tercer turno no te puede jugar un 3-3 o un 4-4 normalmente, ¿vale? Creo que en Historic no hay ninguno al menos que se juegue. Aquí metemos de ocho y el siguiente turno son doce con la bestia buscada si no tiene otra cosa, ¿no? Si, por ejemplo, se gira ahora los tres de maná de su turno para jugar a alguna guarería tipo Underworld Dreams o una cosa de ese estilo. Una Ayara, por ejemplo. Veis lo que decía, que no tiene un bloqueador para estos en el tercer turno. Es cierto que ahí gana una vidilla, pero fijaos cómo nos lo vamos a comer con patatas al rival. No atago con la emisaria porque es un bloqueo muy fácil para Ayara. Entonces, para eso me la guardo. Así probablemente no bloquee. Tenemos otro bicho con prisa para el siguiente turno. O sea que ya veis, el mazo grulagro es pura agresividad, pura velocidad y sobre todo muchas criaturas con prisa. No es suerte que te salga una criatura con prisa al top deck, es que es lo normal. ¿Ese bloqueo? ¿Dobre block? Creo que le voy a matar a Ayara. Por los de una hervida que hacen, tenemos daño letal igualmente con esto. Y sin esto también. Es nuestra anemesis, lo peor que nos podemos encontrar. Pero somos letales, creo. Cuatro, tres... No, no somos letales. Pues nada, esperaremos. Le metemos contador más uno más uno. No puedo atacar. Porque tendría que sacrificar cinco permanentes. Así que... Esperaremos a robarnos una emboscada de Domri para recuperar la filoascua. O otro bicho con prisa. Y nos valdría. De hecho, ahora mismo... Tiene que jugar un bloqueador más. Vale. Vale, se nos ha complicado muchísimo la partida. Quizás... Fallo mío. Fallo mío enorme. ¿Sabéis por qué? Porque hubo un momento... Hubo un momento en el que podríamos haber matado a la bandida de Veracoleta. Veracometa. Haber recuperado la filoascua y haber ganado la partida en ese momento. Y no lo he hecho. Y ahora toca llorar. Ahora, claro. Ahora me tengo que arrepentir. Y ha subido a 13 de vida. Pues nada. Vamos a ver que... Es que no me conviene atacar. O sea, tiene el bloqueo fácil. Emboscada de Domri. O filoascua. Y ganamos. Vale. Arana Apirexiana no es un problema. Caballero, vale. No es un problema. El problema sería que jugase otro comerciante Plomizas Fodel. O que robase... Yo qué sé. Otro Arrasado Pirixiano no cambiaría demasiado la cosa. Nos quedan solo 12 vidas. Cuidado con eso. Rata de Horda. Pone copias de sí misma. Lo hace ya, ¿vale? Para que no se la podamos matar. Él también está atado de pies y manos. Vale, aquí está. Aquí está la victoria, supongo, ¿no? Le matamos el Arrasador Pirixiano. Es lo de antes. Podría haberle matado la bandida de la cometa. ¿Va a sacrificar un bosque? Ah, tengo que sacrificar 4. Cierto. Cierto, 5. Tendríamos que haberle matado la bandida de la cometa. Ahora hagamos con todo. Tendría que haberle matado, vuelvo a repetir, la bandida de la cometa, haber recuperado a Filo Ascua y haber jugado, haber atacado con todo y haber metido Filo Ascua. Quizás habría sido más inteligente. Bueno. Ya está hecho. Aquí lo importante es que él no nos mate a la vuelta, ¿vale? Porque nos quedan solo 12 vidas. Vale, buena noticia que se le muera el caballero de la legión de Ébano. Porque es un bicho que se hincha. Ah, ya tenemos letales. Ha bloqueado mal en serio. No ha echado bien las cuentas de nuestro rival que nos ha regalado la partida. Aquí yo creo que lo he hecho mal. Lo he hecho mal en las dos ocasiones. Primero, o sea, las dos veces. La primera vez, cuando no le maté a la bandida de la cometa para recuperar el Filo Ascua, le maté a Ayara. No tenía necesidad de matar a Ayara. Y luego el problema de matar ese obliterador pirexiano, bueno, ese pirexiano obliterator, es que me obligaba a sacrificar permanente. Tendría que haberle matado a la bandida de la cometa en cualquiera de los dos casos, siempre haber recuperado Filo Ascua, haber metido Filo Ascua en mesa y haber matado con esa Filo Ascua el obliterador pirexiano, como decíamos, el pirexiano obliterador. Lo he hecho mal las dos veces. Hemos ganado, porque al final, ya sabéis, era cuestión de tiempo que yo robase algo o una en busca de Don Río, una Filo Ascua y nos daba la victoria. Pero creo que he tomado mal esa decisión las dos veces. Creo que habría sido mejor haberlo hecho como os estoy comentando. Hemos ganado, pero no significa que lo hayamos hecho bien, cosas que a veces pasan. Bueno, mazo súper agresivo. No es el mazo más caro del mundo. Lleva unas pocas raras, unas pocas míticas, pero no son demasiadas. De banquillo tampoco lleva demasiadas raras ni míticas. O sea, en conjunto, para best of three, son mazos sencillos de jugar. Es muy eficiente, muy efectivo. Os va a dar un montón de victorias de atraco, como habréis visto. Y victorias que no merecís también. Y es muy estable. Lleva pocas tierras, no suele robar demasiadas tierras, suele robar las que necesita. Los efforts de Naguar ayudan en ese sentido. Y remova el eficiente con En busca de Don Río, como hemos visto. Filo Ascua que atraca. Y listo. O sea, un mazo muy, muy recomendado. Por eso os digo que a día de hoy yo creo que es el mejor mazo de Historic. Bueno, pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!